¿Para qué ser preso vivo? Pero si eres billete nada vale, solo son los papeles Que enviden los corrientes y si te nego es por el trabajo No presumo que hay de sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente en lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener cara que fuerte a toros habla, nada sabe Con gusto se desatiende por si es inconveniente Si me miden así, como es que llegas aquí Se derecha al caminar, que nunca le eres pañal ¡No! 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 La piscina es algo fuerte para la mente que es débil ¡No! 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 ¡No!